Hola, hola, ¿me escuchan? Hola a todos, ¿me escuchan? Good evening, ¿me escuchan? Sí. Ah, estamos entonces. Vamos a esperar unos minutitos para que se conecten los demás, porque estamos cinco minutos antes, ¿verdad? Gracias. Si tienen alguna duda, podemos empezar con eso. No? No, Chuchete. Para mí, no. Ok, gracias. Y los demás? No, Chuchete. No, Chuchete. Ok, thank you. No, Chuchete. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Excelente. Ahora me conecté antes para ver que todo estuviera bien, pero vamos a esperar a que se conecte la mayoría, ¿ok? ¿Y qué tal de clima? ¿Está lloviendo por dónde ustedes? Por lo menos acá en Sollarano, sí. Se viene primero como lloví y después se viene fuego, se quita, se está como depresión total. ¿Has estado todo el día con ganas de estar sola acostada? Sí. Echera aprovechando como sí. Ay, gracias. Pues ahí tiene un poquito de tos nada más. Es que cuesta que se quite la tos. Y nos tocó cambiarle el medicamento que ya le había dejado al doctor porque no le hacía nada, pero creo que anda dando eso, ¿verdad? Porque sí me ha costado un montón que se le quite. Y más que no hacen caso, se quitan los zapatos, abre la refri. Sí, pasa. Ahorita cómo está el clima. No ayuda mucho. No ayuda mucho, pero ya por lo menos ahora ya casi no le he escuchado a tosero y que viene de trabajar. Ajá. Gracias, muy amable. Gracias. ¿Y los colochitos de Carlitos? ¿Cuántos años tienen ya? Uno de cuatro y medio y el otro tiene... No, cinco. Y el otro tiene ocho. Ah, están pequeños. Cuando no te sabes la edad de tu hijo, no, cinco. Uh-huh. Qué lindo. Ajá. Gracias. Se conectó David. En Walter, en Esther. Good evening, everybody. Good evening. Hello. Vamos a esperar dos minutos más. Ok, ok. Ok, ok. Juan, pues, esta semana nos toca desarrollar la sección 3. En la plataforma sí, pero en clase vamos en la 2. Y trato de ir más despacio, no por rebeldía, verdad, sino que es cuestión de que quede claro, verdad, cada tema, de que lo logremos comprender. Ok. Let's start. Ok. Let's start. Ok, the first, the train leaves tonight at 6 p.m. Number two, the bus does not arrive at 11 a.m. It arrives at 11 p.m. I like to, aquí el rosito de dedo, permita. I like to play tennis. The party starts at 8 o'clock. I live with my mother and sister. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Las vamos a convertir en WH question. Así que vamos a trabajar en él. Si tiene alguna pregunta, me la haces saber, ¿ok? Ok. ¿Quieres escuchar las primeras cinco o es que hay que pasarla? Las primeras cinco, nada más. Esto, esto, olvídense. Quiero ver. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esto, olvídense. Esto, la voy a bajar. Bye. No, 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 no ¿Preguntas? ¿Preguntas? Sí, preguntas. Good evening teacher and partner. Good evening. Para los que se van conectando, recién estamos convirtiendo esas cinco oraciones en WH Question. OK, thank you. You're welcome. Thank you. Gracias. Que estoy contestando el chat también. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Solo voy a poder estar a través de audio, profesor, porque no tengo luz, entonces no puedo ver. No puede ver. Sí, pero solo voy a poder así escuchar. ¿Y si le puedo mandar a través de chat algo? Sí, sí, sí. Ahí se lo mandé. Buenas tardes. Buenas tardes. Y estamos convirtiendo en WH Question estas oraciones. De acuerdo. Gracias. 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 Estamos convirtiendo estas oraciones en WH Question para los que se acaban de conectar. Hola, Yami. Hola. Hola, Yami. Hola. Casi no se le escucha ya a mí. Hola, ahorita sí. Vale, ahí está. Escríbamela, porfa. Ay, disculpe, pero es que se había cortado. Bueno. Gracias. 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 Ahorita se me está escuchando. Sí. Sí, sí. Es que lo que pasa es que como lo otro lleva ese y así no lo entendía bien. ¿Qué? Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No, entonces ya no necesita agregarle ese al verbo Dios ¿Quién? ¿Quién más? Si no le voy a decir así, no puede escoger. Perdón, mis, yo vengo llegando, no, ¿Crees lo que tenemos que hacer? Ah, perfecto. Estamos cambiando. Perdoiz. Hola. No, no, tranquilo. Estamos convirtiendo estas oraciones en preguntas. Gracias. Para servirle. Yo creo que las tengo. Solo contesto el chat. Porque, ay, no. Ah, este autocorrector. Dígame, perdón. Delmi. Bye. Why the train leaves tonight at 6 p.m.? Ajá. Does the bus arrive at 11 a.m.? Ajá. What time does the party start? Bye. Ajá, las 5. Who lives with you? Hola, ¿qué pasa? Sí, está bien. ¿Quién más? Yo sé que es la lluvia, ¿verdad? Ay, sí, sí. A mí me costó bañarme ahora. Ay, me disculpan. Como dice mi hija, la chuquilla, mamá. Ay, pues sí que tuve que bañarme. Me imagino que todos ustedes también. Aunque no digan nada. Ajá, ajá, ajá. ¿Quién más? Va, dejen de tímidos, pues. Omarcito. Omar, ¿qué tal les fue a los exámenes? ¿Todavía están exámenes? Sí, sí, todavía están exámenes. Esta semana salgo, primero de otro. Pero, bueno, ahorita vamos a ir marchando bien. Eso. ¿Y qué está estudiando? ¿Qué está estudiando? Industrial. Sí, hay que estudiar un montón. Sí, sí, no, no. ¿Y en qué año está? No me presenté la otra vez. ¿Y en qué año está? Ya estoy en mi quinto año. Ya estoy en mi quinto año. Ya, ya. O sea, que ya. Ya estoy en salgo. Regreso, primero de día. O sea, que ya casi le quedan, digamos, prácticamente las materias del próximo ciclo. Solamente esas tres y ya regreso. Ahí solamente me quedo con el curso de especialización. ¿Este mes ya? No, no, ya. El próximo ciclo, digamos, a finales de año. ¿Tres son las que va a llevar o cuántas? No sabes. Tres materias me van a hacer. Ya casi. Primero Dios que todo le va a salir bien. Va a ver que sí. Primero Dios que sí. Va, y ahora dígame las oraciones. Yo no las he hecho todavía. ¿No las ha hecho? ¿Quién ya las hizo? Trabaje, pues. Me sentí bien mamá ahorita. Trabaje, por favor. Perdón. Ajá. ¿Quién más? Anita, Mendoza. Ok. I don't know if it is, if it is, well, but I have, when does the train leave tonight? I don't know if it is, when. Quiero ver. When does the train leave tonight? Porque no la dejamos nada más. When does the train leave? Ah, yes. It is another. There is another thing. Ajá. Es mejor, porque ahí ya le dice usted, ahora, a las seis. ¿Ok? Esta noche, ¿verdad? Uh, in the second I have, what does the bus arrive at 11 a.m.? What does? What does the bus arrive at 11 a.m.? Why? No. Ah, yeah, why? Why? Why does the bus arrive at 11 a.m.? Quizás ahí la podemos hacer negativa, la podemos hacer, what, why doesn't the bus arrive at 11 a.m.? Because it arrives at 11 p.m. Es un poco así como, es obvio, es lógica, ¿verdad? Pero como estamos buscando pasarla, ¿verdad? No importa si. Y si la respuesta tiene lógica o no. Ah, ok. Ok. La tres. Ah, what do you like to play? Ajá, la otra. And what type does the paro start? Ajá. And who do you live with? Who do you live with? Excelente. Thank you. Ok, wait. Eliud? Sí, teacher. And number one is, what time does the train leave? Two, what time does the bus arrive? Three, do you like to play? Tennis? Four, what, do you like to play? Tennis? No, perdón. What do you like to play? Ay, sí. Excellent. What do you like to play? And four, what time, what your change does the party start? Four, and five, who do you like with my mother and sister? Who do you live? Ah, no, solo sería, just no question, but do you live with your mother and sister? Tennis? Uh, good. Ajá. Ok. Thank you. ¿Quién más? Teacher. Hola. Hola, teacher. Y en la número 2 se puede colocar la pregunta, ¿cuántas abrir exactamente más? ¿Otra vez? ¿Cuántas abrir exactamente más? ¿A what time? Sí se puede. Sí se puede. Ok, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Abi? Carlitos, Rivas. Carlitos. ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, ahorita sí, Carlitos, sí. Ok, ok. Ok, número 1. ¿Cuánto tiempo el tren se va? Número 2. ¿No los bolsos llegan a 11 de la mañana? Número 3. ¿Cuál es el deporte? ¿Qué te gusta? ¿Cuál es el deporte? Número 4. ¿Cuál es el deporte? Número 5. 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 ¿Cuál es el deporte? ¿Quién más? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Qué hora el tren se lleva? ¿Qué hora el bus llega? ¿Qué hora el tren se lleva? 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 ¡Excellent! ¡Ajá, next! Hola, profesor. Hola. Buenas tardes. ¿Qué hora el tren se lleva? 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 Ok, gracias. A lo que le digo que me la manden es porque a veces hay interferencia con mi... No sé si soy yo o es ustedes, ¿ok? No es que por molestarlo haga, sino que justo cuando están leyendo hay interferencia y yo quiero saber si lo han escrito bien. ¿Ok? No problemes, Chávez. Es eso, nada más. No, no vayan a creer que es que solo con algunos. No, sino que es eso, que por lo menos con Yami no sé qué me pasa. Pero tengo interferencia con Carlitos hoy también. Es por eso, ¿ok? No, no es nada, no es nada personal. Edwin, ¿ya se pudo conectar? Edwin. Edwin. ¿Hola, hola? Es que por las lluvias cuesta. ¿Boris? Sí, teacher. Aguadita. Seríamos estrellas. ¿Dónde está el tren hoy en la noche? Sí. ¿Por qué no el bus llega a 11 a.m.? Porque el bus llega a 11 p.m. ¿Dónde está el tren? ¿Dónde está el tren? ¿Dónde está el tren? No tipo de tren, ¿cierto? Está el tren bien, comenzó. 은 perro a la hora. ¿Dónde está el tren? and sister ok thank you como veo que no quieren participar dos más dos más los que quieren participar ok ok el número uno what time you leave the train tonight el número dos what time I leave the bus number three what do you like play number four what time start the party number five why do you live with you aquí tengo dudas en la última no sé si como dijo why do you live why do you live with you why ese sería who 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 ah sí perdón who mejor who uno más good evening good evening ok number one what time does the train leave number two why does not the bus arrive at 11 a.m number three what do you like to play four what time does the party start y the last one who are you live with ok excellent thank you ok que ustedes ya la mayoría están así como con una un pie en la clase y otro con la colcha peluda vaya yo sé el clima este no amerita estar en la cama ya good evening teacher good evening eh puede explicar es que cuando usamos el doble u question eh el das va después de de que es que yo me confundí por eso no las he terminado es así como como inglés de inglés callejero este inglés o español pero es para que quede claro ok primero va la W.H. Word ok plus auxiliary plus plus complement ok esa es la estructura ok por ejemplo W.H. Word when si es tercera persona cual utilizamos das sujeto he she it pero como en este caso es el bus it and the bus when does the bus el verbo alright live ah no ese es el buba el tren jaja en este caso no necesitamos complemento si ok esa es la estructura otra otra do you live otra que no necesita complemento uy uy no 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 olviden no vio eso está está miren W.H. Word auxiliar subject verb y complemento ahora ahora si Sí, profesora. Gracias. Ok, bienvenida. Más ejercicios. Hoy es pura gramática. Toda tu vida tiene en la mano el frío. Yo lo sé, yo lo sé. Yo también quiero estar en la cama ya. 30 minutos más. 28. You can do it, you can do it. Vamos a ver el verbo. Ahí nada más tienen que agregarle la forma correcta del verbo. Si es primera persona, si es tercera persona, ya saben. Así que a trabajar. Se la voy a bajar. Solo eso hay que hacer. Ya saben en cuáles cambia, nada más. En tercera persona. Ay, perdón. Cris, para. Cris, hola. Perdón, ahorita solamente vamos a convertir los verbos. Dependiendo si son irregulares o irregulares. Ajá. Si es tercera persona. Me encanta hacer esto. Pongan atención. Les voy a dar el orden en las que me la van a leer. Van a participar solo algunos. La número uno. Salvador. Cuando terminen, ¿verdad? Ahorita, acuérdense. Número dos, Ana Mayora. Ya van a andar preguntando quién iba. Número tres, Esther. Número cuatro, Marvin. Fai, Claudia Garay. Yanira, seis. Elba, seven. Davey, eight. Dina, nine. Brenda, ten. Solo quiero ver hasta qué número hay. Ok, Brenda, number ten. Abby, eleven. Omar, por no haber estado, le toca participar doble. Twelve. Eduardo, thirteen. Walter, fourteen. Y para Cecilia, la fifteen. Penitencia, el que ande preguntando. Después de quién voto. Teacher. Teacher. Hola. Disculpe, ¿qué hay que hacer en este ejercicio? Va, me llega. Me llega que sea sincera. Nada más el verbo. Solamente cambia cuando es tercera persona. Fíjate, les estoy ayudando demasiado. Solo cambia cuando es en tercera persona. Cuando es primera, segunda, primera del plural, tercera del plural, no cambia. Entonces no hay que hacer nada. Pero usted tiene que identificar cuándo sí y cuándo no. Ok. Thank you, teacher. You're welcome. Ahí está. Carlitos. Carlitos. Carlitos le jugó chueco el autocorrector, ¿verdad? Ah, ¿verdad. ¿Por qué? Tenemos que hacer nada. No se puede ver. No se puede, hombre. No se puede ver. Acá, de ingrat��고. Gracias. Okay, let's start. Number one. I usually go to a school. Excellent. Number two. Do they visit us often? Excellent. Number three. You play basketball once a week. Okay, you play basketball once, once a week. Once, once. Repítala. Once. Once a week. ¿Toda completa la oración? Okay. Okay. You play basketball once a week. Once a week. Excellent. Number four. Don't work every day. ¿Otra vez? Don't work every day. Works. Works. Ah, works. Works. No. Solo ese. Here. Okay. Thanks, Ticho. Gracias a usted. Number five. Number five. Number five. No remember. No remember. No remember. No se acuerdan quién era el five. Number five. Ya ven que les dije. El que sobre va a ser. Aja. Number six. She never hurts me with that. ¿Cómo? She never hurts me with that. Aja. Excellent. Seven. Martha and Kevin swing twice a week. Excellent. Swim. Twice. Twice a week. Twice a week. Excellent. Eight. In this class, people usually dance a lot. Mm-hmm. Nine. Linda takes care of her sister. Agregamos a takes or a cares, Eliza. A cares? Takes. Takes. Okay. Linda takes care of her sister. Excellent. Thank you. Ten. Young really leads the country. Mm-hmm. Eleven. 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 No se acuerdan, ¿verdad? Eleven. Eleven. No se acuerdan, ¿verdad? Dory travels to Paris every Sunday. Mm-hmm. Thirteen. I bake cookies twice a month. Month. Excellent. Month. Así. Con la punta de la lengua y medio de ambos dientes. De los upper teeth and lower teeth. Month. 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 Excellent. Fourteen. You always teach me new things. Excellent. Fifteen. She helps the kids of the neighborhood. Excellent. A quienes les dije y no se acordaron de los números. A mí. ¿A quién más? ¿A quién más? Bueno, acepta, ¿verdad? Lea una de las dos. Quedó la six en la... Eleven. Eleven. La five. A five, dichot. Five, five, five. Ajá, five, perdón. Ajá. Ajá. Léame la 5 La leo yo entonces Sí, sí He always tells Us funny stories Tell us funny stories Excellent Y la 11 Delmi tiene levantada la mano Léala Delmi Ay me falta mi vida We live in the city Mass of the year Excellent Bueno Tómenle una fotografía Y escojan tres oraciones De esas y las hacen preguntas Pero necesito que sean WH Question Yo sé por qué le digo Me avisan para pasar a lo Siguiente Teacher En la número 10 Rarely ¿Cómo se conoce? Rarely 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 Ajá Rarely Ok Rarely Así rapidito Rarely Ajá Ya Ya tienen Lista Espero que sí No Y andan bien desanimados Ya es lunes Va Disculpa Me está fallando el internet ¿Cuál fue la indicación? Tomando agua andaba Séptalo Mentira De la De esas diez oraciones Escojan tres Tómenle foto Y vamos a hacer para mañana Tres WH Questions Gracias Para servirle No No Pero ustedes no hacen como otro grupo Que 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 Este ¿Cómo se llama? Se van a Ponen en la clase Y se van a lavar los trastos O hacer otra cosa Y regresan ya cuando se ha terminado Y yo voy a hablar Voy a preguntar Hola 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 Tuve Problema Ok Times Resions ¿Cuáles son esas? Las expresiones de Tiempo ¿Y qué son eso? Es Aquello que nos denota Cuando suceden las Cosas Pero como estamos hablando Del presente Para quien ya se le Ya le vino la luz a alguien Perdón Pero ustedes me escriben No todos ustedes Pero tengo que contestarle Entonces a veces Por eso estoy En el teléfono Yo quiero que todos Participen Ok ¿Quién me las lee? No me sé si me la lee No me sé si me la lee No me sé si me la lee ¿En dónde se colocan Esas Times Expressions En una oración Al principio Al final Al final Al final Al final ¿Quién se atreve a hacer una? A ver ¿De una pregunta o una oración? Una oración I am going I am going to eat Popo says today ¿Y si decimos mejor? ¿Por qué es presente? ¿Sí? ¿Quién más? ¿Quién más? She working She working She working She working She is working Today Sorry ¿Quién más? estamos con today ok pero está bien ahora con this week I go to the pool this week I have medical day this week I have medical day this week no sé si es correcto así tengo una cita médica esta semana what date? I study this week así I out the anniversary this week I finish I finish the anniversary I finish we study new topics in this week in this week I go to travel this week I am going to the I am going to the base this week I am going to the week this month I am going to start the la dieta misma todos sabemos que nos activa es mentira ajá I have a lot of handwork this month ya se me mueven las teclas ajá I have work this month a real new book in this month this year I have I have to pay bills this and month I know I will lose 20 pounds this year I will lose 20 pounds this year this year is the work of answer you yes yes in november I go to travel in this year in this year I go to travel pero verdad que los años perdón los años anteriores han sido en junio la world cup no yes this year solamente este año se va a celebrar en noviembre para que vean que sé aunque sé dice I learned English this year excellent learned puede ir al principio también pero hay que usar com más que todo se usa en escritura cuando uno escribe ok I I I I am hungry I have hungry right now 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 I am English class I am hungry I am hungry now she tool she she y la frase at the moment ay ese no lo hicimos es cierto no me avisan at the moment ajá me llame Slippy I'm Slippy si se nota gracias por su entusiasmo el de todos at the moment drink water at the moment at the moment I am not working at the moment I am happy siempre hay que estar felices aunque no haya razón a veces no tenemos razón pero hay que estar feliz aunque no haya razón siempre hay razón para estar feliz at the moment I am happy at the moment at the moment very busy mañana primero Dios aunque estén con sueño necesito entusiasmo por favor si no voy a hablar con sus papás ok now I'm in the English class pon eso suficiente I drink water I drink water now she is drinking water now at this moment para los que no están conectados la cámara I am probablemente estén haciendo eso ya lo vi ya lo vi hasta aquí escucho como le hace el aceite con el huevo quiero ver nowadays ahora en día ¿cómo se lee esa palabra nowadays 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 pero recuerda eso que es now now ah nowadays 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 que más nowadays nobody use a BlackBerry disculpa tichar que significa nowadays ahora en día gracias para servirle miren no subestima porque no voy a ser que alguien tenga un BlackBerry los BlackBerry eran los los de antes ¿verdad? todavía tengo uno pero ya no lo uso ah tiene uno de colección había unos ¿se acuerda que había unos Sony que se abrían así hacia abajo unos anaranjados Sony Ericsson Sony Ericsson mi hermana mi hermana tuvo uno cuando yo empecé usando teléfono de condición a condición yo usé el Nokia un gris chiquito y creo que había desplazado ajá y había uno no sé si era Motorola o qué que era como más más redondito así y tenía y tenía una compañera que era fina y me acuerdo que tenía este uno de antenitas ¿se acuerdan? cuando nadie casi tenía primero habían los beepers beepers creo que se llamaban ¿verdad? no que solo era texto y después habían esos de antenitas beepers 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 y me acuerdo de eso ya se me fue la juventud la última y terminamos this day nobody it is better not leave the house nobody it is better not to leave the house these days it is burning right this day working very much como como this day working very much esa esa es otra estructura yo he estado trabajando mucho así que no se preocupe si no la sabes solamente es para hacer el ejemplo ok para mañana tienen eso de tarea nos vemos mañana primero Dios si Dios lo permite y mañana si tienen alguna pregunta me la hacen verdad y mañana espero que todos participen ¿cuál es la tarea para mañana KT KT ay el yuda ya ve que se van a grabar los trases yo les digo castígalo no que bárbaro ahí lo voy a dejar puntos de la plataforma estas oraciones se acuerdan las oraciones que estuvimos leyendo esta esta ¿se acuerda? este va tómenle una fotografía o un screenshot y va a ser tres elija tres la mandan al grupo la captura no no la vayan a mandar antes sí pero ahora todo el mundo tiene sus teléfonos chivos bueno yo no ok yo no tengo un Nokia a pero de los finos pero de colección de los que rompen el piso cuando le caen buenos eran esos teléfonos no hombre ahora solo con protector de pantalla y medio ya se quebró solo una mala mirada dale a ese uno no good night teacher you're later Omar ya quiere ir salud bye guys está precioso está precioso good night teacher good night teacher solo porque me pueden regañar no le escribo en el chat que bárbaro bye take care good night bye 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 tomorrow bye see you tomorrow God bless you bye bless you bye 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 bye